en la ciudad de Cuenca, donde la ocupación se empieza a dar con reservas justamente para estos eventos que sean en Azoves, pero también acá en la ciudad de Cuenca tenemos una gran cantidad de eventos que también hacen y motivan a que vengan acá a la ciudad. Entonces, todo eso unido, más todas las actividades, el destino y la promoción de la gastronomía, de sus sitios turísticos, van a hacer de que este feriado tengamos una ocupación bastante alta en cuanto a comparación de los otros feriados, creo que va a ser uno de los mejores.